Lo más representativo del quehacer artesanal michoacano se exhibirá del 12 al 14 de octubre en la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, con la presencia de 14 artífices michoacanos provenientes de 10 localidades del Estado, quienes tendrán en exposición y venta sus mejores piezas en las ramas de cobre, textil, vidrio soplado, lacas, alfarería, instrumentos de cuerda, madera y cantera. Los artesanos provenientes de Santa Clara del Cobre, Sinsunza, Nangawa, Ampatzcuaro, Capula, Paracho, Morelia, Tlalpujagua, Zacán, Erongarícuaro y La Piedad ofrecerán para gusto de todos los visitantes artículos como rebosos, casos, guitarras, catrinas, guanengos, esferas y muchas otras maravillosas piezas. Otro de los atractivos para los asistentes a este encuentro que tendrá como escenario las instalaciones de la Expo Feria será la Villa Michoacana del Instituto del Artesano, el punto de venta móvil que ofertará alrededor de 200 piezas en las 16 ramas artesanales, la cual contará además con terminal para realizar pagos con tarjeta de crédito para que todos los turistas puedan adquirir estas bellas piezas. SM Noticias.